Mirá, se comieron todos, Flavia, ¿qué opinás? Sí, mirá, se comieron, yo también le comí todo, ¿dónde me quedó? ¿Dónde se quedó? Mira, ¿dónde le quedó toda la comida? Joder, con el cojín, y vos estás con el hot teta, hot teta. ¿Cómo va todo el silombete? Bien, bien, ¿por qué? Bueno, ser sola, tranquila, bien. ¿En busca de un amor? ¿En busca de un amor? Por supuesto, el corazón mío está abierto. ¿Qué barbaridad de todo esto? La tota no está, no vino. Mejor, así esta pasión tropical la hago contigo, mi amor. ¡Ay, qué divino! ¡Ay, mira que tenemos acá! ¿Qué hace con esa mujer, vos? ¿A dónde viniste, eh? Bueno, ¿contentos, bebé? Sí, vamos a intentar. ¿Qué pasa con el evento Santana y todo eso? ¿En qué sentido? Eh, que viste, me tiene celo y toda la historia. No, pero es amigo. Ahí es un bep y la chamuyás a la otra. Y bueno, tota, vos sabés de qué se trata esto. Me hace bien, ¿eh? Y sí. Bien, bien. Tengo tu escuela, tota. Este es más grosso que está. Vamos a tomarnos todo ahí, mirá. Un, dos, tres, al fondo. ¡Upa, la, la! Vení, Deguito, vení, Deguito, vení. Contanos el nuevo programa, nuevo proyecto. Contanos un poquito qué vas a jugar, vamos a ser. ¿Qué vas a hacer? Sí, bueno, va a salir a partir del 20 de noviembre, por azul. Vamos a jugar, se va a llamar, va a ser un programa para toda la familia. Pero van a jugar chicas, mujeres. Entonces voy a poder ir a jugar. Obviamente, mandás tu carta a Rabiniani, 1493. Y nos pasa todo el cine, si vos te vas anotando, de paso. Bueno, Diego, muchísima suerte con este nuevo proyecto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Y vamos a ir a jugar entonces con Diego Díaz, por supuesto. Y esta fue la fiesta Martela Baños para todos ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias. 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 Gracias.